El oficial del programa Compras por el Progreso nos da a conocer acerca de esta importante actividad, como lo es el Día del Maíz que se desarrolló en la cuesta del Guayabo de Santa Catarina, Mita. Y estamos aquí apoyando el Día Nacional del Friar en Xuchitán, Utiapa. En este día tan importante tenemos la presencia de agricultores y agricultoras, los cuales están aprendiendo de los procesos de las buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas para adaptación a la sequía. Ahora que tenemos el problema de la crisis en el Corredor Seca, a través de estas actividades vemos cómo se vinculan casas comerciales, las organizaciones, el Ministerio de Agricultura y vemos cómo las personas son capaces de absorber la información y trasladarla a sus comunidades para el beneficio de ellos y el de sus familias. ¿Qué pasa esto? Así es, es de vital importancia recalcar también que un evento como este es de importancia a nivel nacional y a nivel regional. Se ha perdido bastante lo que es la cosecha de maíz. Así es, vemos los reportes que ha dado el MAGA, a la fecha están hablando de pérdidas arriba de 90 mil hectáreas de maíz. Y están hablando de que se han perdido más o menos un 5% de la producción nacional. ¿Usted cree que es necesario el aumento de lo que es el maíz quintal? Por el momento no debería de haber variación en los precios. Porque vemos que es un fenómeno estacional y la producción que se ha perdido es para subsistencia y no es un producto que sale en lo que se vaya a sacar a la venta. Entonces creemos que no debería de haber crecimiento o variación de precios. ¡Gracias!